qué onda gente estamos en un nuevo gameplay de minecraft antes de que nos estamos jugando aquí en el server de cubecraft ya que muchas personas pues a veces me dicen que no se premio, que no se casi, dije voy a jugar un premio, a ver qué onda nos elegimos el kit de constructor, le iba a decir, me acordé que no estamos en su nueva look como siempre ya saben con toda la fe, aunque ya, y pues vamos chicos a darle todas las ganas del mundo como saben pues los sábados y domingos no hay videos hasta lo que es el lunes, el lunes ya es que subo los videos y lol y pues vamos a echarle todas las ganas chicos, espero que la ganemos la partida, esta es prácticamente la primera la primera voy a subir dos partidas, dos partidas nada más, ay lol, me dio un tironzón, que lol voy a subir dos partidas nada más chicos y esta es la primera, vamos a echarle todas las ganitas del mundo espero que la ganemos, la verdad siento que aquí no me gusta jugar, ya les había dicho antes que aquí no me gusta jugar porque son muy mala gente las personas, bueno no muy mala gente, sino que bueno no todas las personas pero la mayoría pues son gente, son gente presumiendo de ellos, que impresionan por lo que andan presumiendo oh lol, por lo regular que presume así en este server son niños de 11, 12 y 13 años que porque apenas tienen la cuenta premium y ya se creen la gran cosa, pero va, 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 vale verga, ahí vamos, tenemos lápiz perfecto, si nos hacemos un disparito, oh la verga, la verga, mejor bajate, bajate y esto por su puta madre, a ver, lo que ya tenía la experiencia he tirado, a ver, vamos, nos dejamos empuje, afilado, vamos, esta, 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 oh, empuje y afilado, huevo, esto es otro pedo, a ver, vamos a tomar una manzanita vamos a tomar una manzana, a ver, a ver, a ver, ¿tengo lag? si, tengo lag, huevo, miren, me tomé la manzana y no se tomó, ah, es que no me la, no me la dejé tomar completa, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo empuje y afilado, que buena espada, chicos, que buena espada vamos a llamar lo que es toda la maderita, esta tengo hacha, si, vamos a llamar toda la maderita, chicos que espero que ganemos la partida, que a pesar que casi no juego aquí, este, pues obviamente soy un noob aquí casi no juego, entonces la gente de aquí es más, bueno, cuando se costumbra hacer sendis que prueben no premium y noobs aquí, jajaja, perdón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esto aquí, esto aquí, miren, tenemos pico, vienen, a ver, no, no vienen, escuché mal, escuché que estaban haciendo cuentas, ah, sí, sí, vienen a huevo, vamos, vamos, aquí voy a dejar que venga el chico, voy a dejar que venga el chico, voy a dejar que venga el chico venga, voy a dejar que venga y lo vamos a tirar, él no se espera a mi espada con super empuje y así, no se le espera aparecer y dole, vamos a tirarle, vámonos, vámonos, no, no se le espera, va a brincar, va a brincar, esperadlo que brinque, le vamos a dar un empujonzazo que hasta Seth le va a dar, a ver, a ver, a ver, vamos aquí y, no, que tiene, no sé, por qué tiene tantas flechas el chico, a ver, vamos a ver si corre, se agacha, se agacha, se agacha, hace como una manzana el culerito, esperadlo, brinco, 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 vamos, 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 gané, 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 chicos, gané la primera partida, LUL, ganamos la primera partida, chicos, qué buena, qué buena, matando a una persona de la mano en la primera partida, jajaja, wuuu, qué buena, chicos, qué buena La primera partida, luego tengo el El, la bandera de bebé con la cara Chicos, lol, este Ganamos la primera partida, huevo Yo sabía que íbamos a ganar, y pues chicos Nos vemos ahorita en la siguiente partida Ahora voy a subir todo el canal, chicos, para ver que tal nos va Bueno chicos, ahorita nos vemos, jaja LOL Y estamos aquí de vuelta, chicos, estamos aquí de vuelta en el mapa de Pirates, o como se llame, pirates, o como le digan Estamos aquí en el mapa de piratas, yo soy de México Y ustedes saben que, lol, yo no soy inglés Y pues chicos, vamos a elegirnos el kit De Iron Golem, como siempre, ya saben Con toda la fe, me puedo elegir de la espada Pero luego no me toca armadura, y lol ¿Y qué tal si esto te toca armadura, Beto? No, 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 no No me la juego, no me la juego, vamos a ver Chicos, espero que esto también la ganemos, espero que nos vaya Bastante bien, 16 personas contra Mi, bueno, no contra mi, contra todos pues Pero, digo contra mi porque, pues lol Cofre normal, lol Por tiempo de, de, así como De atardecer, a mi me gusta este Tiempo de lol, ah, huevo, ya me tocó una espada buena Juego chicos, empezamos muy bien Ya tenemos espada buena, tenemos armadura Que les dije, me sé si hubiese agarrado el El kit de la espada No le iba a armar, iba a morirme Y lol, vamos a agarrar este cobrecito Y luego a lo que es agarrar un poco de De madera para hacer puente Y lol, a ver, vamos a ver Esto aquí, esto aquí, no, esto aquí no Era la manzana Vamos a quitarle este peto, nos ponemos este Eh, 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 eh Y, 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 y Vamos a agarrar madera A ver, a ver, a ver A huevo, ya está, ya está la gente Ya está, ya andan con todo Mira, ahí hay un chico, ahí hay un chico No tengo flechas, puta madre Me dan arco y no me dan flechas Contar que ni quería flechas Pues sí, las flechas son para los nubs Yo puro PvP A ver, vamos, vamos allá A ver, vamos con ese wey Eh, cuantos maderas agarré Agarré tres de madera Nombrado doce Llegamos con doce Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Bueno, ponte la, ponte lo que es la experiencia Por si llegas a Llegas al medio 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 Como un cubano, chicos Vamos, chicos, vamos, chicos A, acá, por acá, por acá Vamos por este wey A ver que no me tire Si me tiran, lloro A ver, vamos, vamos, vamos Vamos Lol, 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 lol Vete, 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 vete No hay nadie, no hay nadie aquí Lol, se fue a la otra isla Se fue a la otra isla Anda pidiendo team el vato No sé si quiere Hacerle la del team o qué Vale, me cago Me cago Uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Lol Un saque se la verga Vámonos Cometo una manzana Cometo una manzana Una manzana, una manzana Que este wey viene Este wey viene, este wey viene Vamos a esperar que venga Venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! Nos volvimos los dos Nos volvimos los dos, chicos Sí, nos volvimos los dos No lo puedo creer Qué buena Qué buena Es que buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a subir tres partidas Qué cosa Tres partidas Tres partidas Está muy buena Vamos a las otras Y estamos aquí de vuelta chicos Estamos aquí de vuelta en lo que es el mapa de París Estamos aquí en el mapa de París chicos Vamos a echarle todas las ganitas del mundo y LOL A ver vamos a echarle aquí Iron Golem como siempre Con toda la fe Y espero que nos vaya bastante bien en esta partida chicos Vamos a echarle todas las ganitas del mundo la verdad Son cofres OP A ver si ya la ganamos A ver si la ganamos que espero que si chicos Hay cofres OP aquí LOL LOL Los cofres OP de Cube Lag Los cofres OP de Cube Lag Son un poco A ver que para mí yo me llevo la de 12 a huevos Son un poco bruscos porque a la mierda Ven 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 a que me refiero Ven a que me refiero que tienen unos cofres OP Que estos si son OP Nada nada de que OP Que te den poder 1 poder 5 A la mierda miren Esto si es OP Vamos al centro vamos al centro chicos Vamos al centro y vamos a llevarnos todo lo del centro A ver vamos a ponernos esto por aquí Esto por aquí Vámonos 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 Ya tiraron Ender Pearl para allá Yo pues yo la tiro para el centro A ver Espero que no me salga fail No me salga fail No me salga fail a huevos Vamos a elegir las manzanas de noche chicos Las manzanas de noche Las manzanas de noche A ver a ver a ver Rápidamente rápidamente Manzana 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 de noche Las manzanas de noche chicos Que nos van a venir bastante bien A ver No 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 yo ya tengo esto Ya tengo esto pero llévatela Llévatela Me la voy a comer es más Por si alguien viene Por si alguien viene ya estoy preparado Quiero la manzana de noche Manzana de noche Retroceso 3 Quiero manzana de noche Joder A ver manzana de noche Una 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 O huevos Una Una manzanita de noche Protección 2 Protección 2 Ya tengo Llevo esto Ender Pearl Y Y vamos a la parte de abajo Vesto te vas a quedar campeando En el centro No 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 Nada vengo por lo importante Este abrazo para una isla A ver Es que no hay yunque No hay yunque Si hubiera yunque ahorita Me hago una espada Muy buena A ver Ya tengo esto Tengo esto LOL Tenemos que ganar esta partida Chicos Acomodar el lugar En foco 4 Esta me la llevo A ver A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Bloques casi no tengo Beto no has agarrado bloques No no has agarrado bloques A ver Quédate esto Hay que buscar Todo lo importante Chicos Todo lo importante Que sería en práctica Beto A ver Los bloques Las manzanas de noche Y las manzanas de noche Casi no Ya tengo un chingo A huevo Ya me andan jodiendo De allá De allá A huevo Venga 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 Oh Su puta madre A ver Curte Tiene que estar el arco de retroceso Si Vamos A darle Mmm ¡Qué bato! ¡Uy! ¡Qué bato! Vamos ¡Qué bato! Tenemos que darle Tenemos que darle ¡Qué bato! A ver Así ¿Qué bato? ¿Qué bato? ¿Cómo que lanza tres flechas el tipo? ¡Qué bato! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A huevo! A ver ¡Qué bato! No me iba a quedar campeán Me pongo a ir por ellos Y jugarme la chingona Tengo manzana de noche Sí A ver Cómete una normal Primero Eh Cómete la de noche Cómete la de noche Véste Juegatela Véste No te la jueves Juegatela Juegatela El que no se la juega No gana Eso siempre lo he dicho ¡Vámonos! 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 ¡A huevo! Estamos aquí arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquese la vaga! ¡Sáquese la vaga! ¡Sáquese la vaga! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Mátale! 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 ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! Sabía 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 que todo esto estaba bien ¡Uff! El que no se la juega no gana, siempre lo he dicho Vamos Beto, Beto, voy a seguir tu consejo El que no se la juega no gana Síguelo, güey, síguelo que no te vas a arrepentir A ver, vamos a ver dónde están los otros güeyes Anda en la cama Allá va uno, allá va uno, allá va uno Vamos Que le damos ¡Oh! Le rozó la flecha Le rozó, le rozó A ver, atento Atentos Beto, atentos chicos Atentos que de un flechazo le matamos Ay, pues tengo un del pelo, eh Tengo un del pelo, ¿por qué no me voy por ellos? Allá, miren, allá hay persecución Allá hay tipos matándose Pero hay que tener cuidado con el otro chico Que no sé dónde está, como quiera Voy a hacer puente hacia este lado Por si el chico está del otro lado Pues no me va a ver Bueno, los matos ya no me van a ver Bueno, allá quedan dos Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, que esta también la ganamos Esta es la de nosotros, chicos Esta es nuestra partida A huevo A huevo, a ver dónde está ¿Dónde está el güey? El güey está por allá El güey ese está por allá Mmm, porque ya estaba la persecución de dos Eh, me voy al centro Y del centro me jalo la otra isla Tengo dos Ender Pell El pelo es que ya no tengo manzana de noche Ya no tengo Oh, pero, pero cae arriba el cofre Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Manzana de noche A huevo Si olvidé que acá arriba había cofres, güey A ver, esto La manzana de noche me la llevo Que va a ser la principal Que le voy a tener a la mano Y que con esta tenemos la victoria segura Puta Ender Pell Y ya el de arriba ya no me interesa Ya tengo la manzana que quería Ahí vamos a buscar al tipo A ver, le busco Mmm Mmm ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el pinche? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Es que no quiero ir a la isla en isla Entonces quiero Quiero ir al lugar exacto Donde esté el tipo Y chingármelo Y darle duro por el culito A ver A ver, a ver, a ver Que esta la ganamos, chicos Que esta la ganamos Beto, ¿estás el campero? No estoy el campero Porque no lo quiero matar a distancia Lo quiero matar Chingón A ver ¿Y si te mata, Beto? No, 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 no No veamos las cosas así Ustedes ya saben que hay que ver las cosas Positivamente ¿A qué me refiero con positivamente? A que Aunque Aunque esté difícil el wey Aunque esté difícil ¿Lol? Dos 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 ¿Quién es dos Yo me acuerdo que Ah, dos Ya sé quién es Ese wey es un Aries, Aries, Aries Aries y Jack estuvieron aquí Yo, bueno Ahí vi que entraron A ver, vamos Vamos a buscarle al chico Vamos a buscarle Que esta la ganamos, chicos A ver ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Es que si está allá Si está allá La Vamos No te la comas No te la comas Vamos a ver Vamos a ver Allá va mi enderpearl No, Beto Ahora sí Vete por el cofre de arriba Ya no tienes otro enderpearl A ver, a ver, a ver Vamos a ver Tengo pico, 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 pico No, es que abajo creo que también hay cofres A ver Creo que abajo también hay cofres Sí, a huevo Ah, pues sí A ver, a ver ¿Dónde está el wey? ¿Dónde está el wey? Ya no te la juegues mejor, Beto Quédate aquí Y fíjate dónde está el wey Y vamos a matarle A ver A ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me lo pregunto ¿Dónde estará el wey? A ver Tengo la tentación de que está allá Tengo la tentación No sé por qué Fíjate si no le ves el tag Fíjate si no le ves el tag Donde le ves el tag Es donde está A ver No Voy a hacer una pequeña transición, chicos Porque todavía si no voy a largo esto Y luego el video Como que se me va a trabar el ol Pero a ver Hay un... ¿Eh? Pues si nomás hay dos chicos Ya lo vi Ya lo vi Ay, perdón por eso Ya lo vi Ya lo vi Allá está Pero Se supone que nada más hay dos chicos Bien O sea Flyers 2 ¿Qué hace ese wey? Vamos a por él Vamos a por él Como quiera Cómete esto Cómete esto Porque siento que es una trampa Siento que es una trampa Y LOL Ten cuidado con la trampa A ver Si no coge la trampa A ver Vámonos Gané, gané A huevos Buena victoria chicos Buena victoria Buena victoria chicos Pues aquí el video de hoy Si dan like Compartan y se suscriben Se les agradece chicos Mil gracias a la gente Que nos está apoyando Y ya saben chicos Que aquí andamos Y como siempre Las victorias Las victorias Nos parece que iban a ser victoria Pero LOL Buenas chicos Un saludo Mil gracias Y nos No, 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 no Vamos